Entonces, usted dice, ¿hace dos días que no come? El viernes que no come. El viernes que no come. Porque me alcanza a un completo diario. Claro. Hoy día está muy mal Jorge Zúñiga, en este día viernes 28 de julio del año 2017. Jorge, ¿dónde la gente podría ayudar para que le pueda llegar, para que usted pueda comer? Porque ahora ya usted no come. No, no está comiendo. ¿No tiene dinero? No. O sea, está en el abandono absoluto. Exactamente. Está en el abandono absoluto. Y ahora usted vino a esta marcha contra la impunidad de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Y viene acompañado del abogado Rubén Jerez. Sí. Pero como te digo, ¿cómo me pueden hacer llegar patas? Por el intermedio tuyo. Por el intermedio mío, ya. Marco Rodríguez. Claro. Es que cuando estoy viviendo no, no. ¿Cuántos días que no come? Viernes, sábado, también. Sábado, hoy día, hoy día sábado. Hoy día es viernes. Viernes. Entonces jueves, viernes, sábado. Porque el pasado no tengo nada. No. Ahora con estos dos locos, también a los agarreros. Claro. Así que. Cuando muera, que ningún mujer llore. Todo lo contrario. El que llore, le pegue en un palo haciendo así. ¿Y yo? No, pues. Yo no. Yo he tratado de ser lo mejor posible con usted, compañero. Se lo digo, en vida. Sí, no. Eso está mal. Con eso te lo agradezco. Gracias, compañero. Gracias. Que lo agradezco. Bueno. Bueno. ¡Gracias!